Hola amigas ¿Cómo estáis queridos? Hemos vuelto Me duele, es que me duele, no, no Ahora mismo estaremos la Berry de Ryuka y yo en los Estados Unidos de América O puede que no nos hayan dejado entrar Que no nos dejen salir Como bien hicimos en la pasada edición En el pasado capítulo Comparando High School Musical con Cam Rock Que la verdad, la gente había mucha de Cam Rock Y otra mucha de High School Musical Así que vamos a otra cosa de nuestra época Mi época Voy a ver cuándo es cada cosa Yo fui al cine a verla con unos 12 2009 pone Tú tenías 12 y yo 18, fenomenal Claro, es que yo me acuerdo que fui a verla con la camiseta de Hanna Montana Con un bolso de Hanna Montana No me lo veo O sea, yo vi Hanna Montana la película Pero la vi como a cachos en plan Pues que la pondrían y tampoco le presté mucha atención Y la serie tampoco la he visto demasiado Ahí hay una diferencia de edad Pero 2003 Entonces yo esto a mí me pilló 2003 Yo todavía no me había ido ni a Madrid A mí me pilló perfecto Yo veía a Lissi McWay todos los días Yo debo decir que soy más de hilaridad Pero es una cuestión de época Debo decir que creo que Miley Cyrus Hanna Montana es bastante más sinvergüenza Lo cual me gustaría más Y creo que Lissi McWay era bastante infantil Pero era una tía muy guay Todo en la película La llamada 3, Gordon Miranda y ella Vamos a poner Lissi McWay intro de la serie Y Hanna Montana intro Y que sepáis que aquí se va a hacer spoiler De todo la película de la Hanna Montana Y la película de la Lissi McWay Aún así la podéis ver Así que bienvenidos y bienvenidas Hanna Montana vs Lissi McWay Vamos a empezar siempre con la Lissi Porque es más antigua Ay que pelo la Miranda Que looks Ay Gordon Ese pantalón tía lo amaba El padre era super guay Mi amiga Con las sandalias así de gordas Lissi McWay Es verdad Vale y el de Hanna Montana La peluca del primer capítulo de horrorosa Hasta que le pusieron esa con las mechas de pequeño Es que es ella Es más icónica la canción de Hanna Montana Pero para mí me da más al corazón La entrada de Lissi McWay Bueno vamos a ver el trailer de Lissi Superstar Me llamo Lissi McWay Bienvenidos al día más importante de mi vida Se caía es que era torpe como yo Hola Roma Hola Roma Prométeme que tendremos aventuras Una chica normal Salgo en la portada de una revista del corazón Walt Disney Pictures presenta Entrevivir la fama Adiós Lissi McWay Hola Glamour Y dejar atrás la vida que amaba Se puede haber una gallina de huella Finalidad Es Lissi McWay Lissi Superstar Si las vieron Me muero con esta pelicula Hanna Montana la pelicula trailer Tenemos que tener en cuenta que esto ha sido 6 años después La produccion sera mejor En todo el mundo es conocida como una superestrella Pero nadie sabe cuales son sus raices Hasta ahora Bienvenida a Tennessee Tiene todo Le espera una gran sorpresa ¿A dónde vamos? Bueno este chico Ese chico Cuenta este chico Siempre ha vivido entre dos mundos Ahora te doy la selección De llevar una doble vida Debes hacer lo que creas que es mejor Se me gusta lo que creas que es mejor Que guapo Que guapo Que guapo Mira Los ángeles Ana Montana Con 12 nuevas canciones Se metieron 12 canciones de la película A ver Se meterían un poquito a presión Una Teniendo los trailers claros Vamos a por dos momentos icónicos de estas películas Uno Cuando la Hanna Montana tiene la pelea con lo del zapato El momento de los looks de Lizzie McGuire Porque claro Lo que le pasaba a Lizzie McGuire en la película Es que ella se iba a Italia Pues de excursión Como tú te vas a Segovia Y entonces la confundían Con una cantante super famosa Que cantaba con el italiani este Porque eran iguales Solo que la otra era morena Como son es Elena Una copia de otra morena Entonces la confundían Y de repente salía en la prensa Que de repente tal Y entonces tiene un pase de modelos Así que vamos a ver Esa escena icónica Ahí con las luces El árbol de navidad Que bueno Igual yo me pasaba como Esto yo lo vi pequeña Entonces yo pensaba que era Que había dos actrices No que hacía la idea Igual que con Miley Cyrus Wow Gótica Pero mi look favorito es el último Ay ahora daba vueltas ella El italiano estaba haciendo así A ver Yo eso Si algún día me invitan a algo Algo en lo que yo de aquí ir vestida Como shock Voy a coger el disfraz de Lizzie McQuarrie Y me lo voy a poner igual Que guapa Me encantaba Y luego Hannah Montana En la escena de los zapatitos Esto era muy Pretty woman Esto era muy pretty woman Tecnología eh Te está llamando su padre Porque sale su cara Bueno Los looks de urbana eh Vamos a poner a los novios Los novios Claro El historial de Hannah Montana De novios Es muy largo No tenía dos Jake en el rubio Y el otro no sé El moreno Y ahora de repente va a la película Y tiene otro Y está Travis Lizzie tenía sus conflictos Porque le gustaba el malote Del cole Ethan se llama Me estoy segura Mira este Que era idiota Era super idiota Bueno a mi este sinvergüenza Me encantaba A mi no Bueno Paolo Pues Paolo aparece en la película Estaba Gordon de por medio En plan de pipipi Y entonces Paolo Aparece Es italiano En la vida De Lizzie McQuay Así que a mi Paolo me gustaba eh Y nada Vamos a ver la escena En la que Él le está enseñando Como la canción O sea como la versión lenta De la canción Que van a cantar al final No es verdad Que es el playback Claro La quiero Que guapo el Paolo eh Su cara Ella le va a ver cuenta Cantar ¿no? Va a ser como Como Zac Efra En la primera pelín En plan Estoy cantando Otra ronda Venga Joder el look Ya ya Llorando otra vez Pero no es que es Joe Jonas Y es que Joe Ryan El look Tía El look Los pajoncitos Flipo Pero yo Tengo la sensación De que Eso no es que la verdad Es que no es Es que no es ella Vamos a pausar Que canteo Que canteo Que canteo Mini menos punto Para Lizzie McQuay Si lo digo La historia del Travis Y la Miley 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 Está enamorada Esta escena Que guapo Mira que guapo Bajo la lluvia Es Jacob Arreglando la moto Tengo que ir a cosas importantes Que van todas de la mano Besos y canciones finales No es que Debo decir que lo de Gordon Era más emocionante Porque eran amigos de siempre A mi eso me emocionaba Mucho de Lizzie McQuay Esto es tan hermoso Sí, tú eres Cuidado Le ha dado la mano Repito Le ha dado la mano Qué bonita Nooo 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 No Gordon Como se va a salir Te voy a llorar Estúpido Estúpido Paolo Vamos a ver Escena final de Hannah Montana Cuando Hannah Montana Decide decir Hasta aquí Voy a mostrarme tal y como soy Voy a quitarme la peluca Seguro que nadie me ha reconocido antes Él ya lo sabe I can't do this Sorry This is home Voy a llorar Es que este momento No me lo creo que sea Miley Cyrus Perdona Pepe Es que esto es muy fuerte ¿Qué qué? ¿Qué qué? No me creo que se te haya caído una lágrima Esto me remueve, tía Y ahora se pone de ranchera Que es lo que es Mira, mira Este sí que sí Buah Que me da algo real No estoy bien, eh Chicos, hay algo más que no sabéis A ver Uff, tomas de la gallina No es todo lo mal Una bajada de tensión Y ahora vamos con la canción final De la película de Lizzie McWire Están emocionante Playback Playback Su amiga Que cantaba Miley, es verdad Claro que sí A jodense, Paolo This is what dreams are made of Los italianos, claro, muy enfadados Adiós, Paolo Tomatela, corro Vamos arriba Buenas tardes To my new American friend Lizzie McWire You work for me Not anymore, Paolo Ahora, ahora, ahora Se viene, se viene Vamos Canta mi niña Have you ever seen such a beautiful night No estoy mal I could almost kiss the stars For shining so bright Nunca había cantado en alto Hey now, hey now This is what dreams are made of No estoy bien con Gordon, eh Todo el mundo se pone de pie Que buena esa hermana Y la profesora que se hacía novia de este Todos son dos Que bueno Que le tienes al Gordon de un lado a otro Bueno, bueno, bueno Es como te rita Es viva Vamos Y entonces ahora vamos A lo importante El final de los finales Incluyendo Besitos Besos Perdón por la calidad de este vídeo Pero es que no he podido encontrarlo En mejor calidad real Porque está la cena final Ya pero que es ese beso ¿Qué pasa con ese beso? Vamos allá Todos somos Gordon No estoy bien ¿Entonces vas a perderlo aquí? No sé Confía en mí Tu tenías en ti todo el tiempo ¿Cordo? ¡Cordo! ¿Qué? Gracias Gracias No me he acordado que fuese tan directo Ya está Eso era todo, ¿verdad? Pero me parece más romántico, eh Es muy corto Pero a ver Es que era así Pero con ese beso Ya te montabas tú tu peli Todos somos Gordon Yo creo Me quedo con Lizzie Me quedo con todo lo que tiene que ver con Hilaridad Todas sus pelis Perdonad Porque no estamos hablando de sus videoclips ¿Cómo era? Con las velas Es que yo quería ser ella Guapa con ese jersey Qué guapa Qué guapa Con los ojos negros No sé ni quién era el chico Pero lo quería O sea O sea No puedo con este momento Era un emo Que es lo que a mí me gustaba Back to the beginning Se le va a dar un abrazo Berri Me quedo con Hilaridad 100% Pues yo Querida amiga Por primera vez Creo que no estamos de acuerdo Oh no Hemos hecho un versus Con sentido De que una quiera una cosa Y la otra otra Pero creo que me voy a quedar Con Hanna Montana Viviste mucho más Viví más Hanna Montana Más niña Esto sí que Pues me he visto la serie Blablabla He crecido con Hanna Montana Venga ya Que no sé decir nunca Me he quedado con Miley Y queremos saber Con quién os quedáis vosotros Y vosotras Y si sois Tim Gordon También decirlo Todos somos Gordon real Y que como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Y os mandamos un besazo enorme Mua